Como parte de un nuevo intento de integración centroamericana, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa convocó a sus homólogos de la región para iniciar un diálogo político de alto nivel. Creemos que es hora que Centroamérica empiece a reflexionar seriamente sobre los desafíos del futuro inmediato. El mundo se mueve de manera acelerada, los procesos integracionistas son la garantía en que espacios comunitarios pueden tener éxito en este mundo global. Los vicemandatarios le apuestan a hacerle frente a los problemas sociales que afectan a Centroamérica. También en los problemas de migración, voy a atenderlos en conjunto. Lo que ha sucedido con estas cuestiones de migración que se han originado en Honduras, El Salvador, Guatemala, que es un país de paso. Entonces son temas tan importantes que tenemos que tratar. Una de las prioridades es mejorar la movilidad en la región y consideran debe incluirse en una agenda de trabajo conjunto. Queremos conquistar esas fronteras y la única manera de hacerlo es en unidad con una región como la centroamericana que requiere de una mayor integración y que requiere de una mayor conectividad. El encuentro concluyó con la firma de un acuerdo de entendimiento al tiempo que programaron una nueva reunión dentro de seis meses. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.